¡Suscríbete al canal! Sale a enseñar el camino el número 6, Sensible. Tirar el pescuezo de ventaja sobre el número 9, Kendra Main. Entre ambos viene accionando el competidor número 7, Mephisto. Más abierta corre Joaquina y adentro corre el número 5, Nueva Aventura. Avanzando viene corriendo el 4, Santiago. Contra los palos corre el número 2, El Nano. A dos cuerpos y medio más abierto corre el número 13, Zahir. A la cabeza por dentro corre el número 1, El Optimista. En el medio viene corriendo el número 8, El Melodioso. A tres cuartos cuerpo avanzando por fuera corre el 15, Jabasu. A tres cuartos de cuerpo por dentro el 17, Janto. A un cuerpo y cuarto corre el número 12, Zarquita. A un cuerpo y medio más abierto corre el número 16, Del Sol. Adentro lo hace el número 3, Eagle Beach. A la cabeza viene corriendo el 11, Milanos. 47 segundos clavados los primeros 800. Adentro corre el número 6, Sensible. Por fuera viene corriendo el número 7, Mephisto. A dos cuerpos y cuarto el 5, Nueva Aventura. Más abierto Santiago adentro. El Lano ya están en la recta final. El 500 para el disco. Adentro corre, Sensible. Abierto, Mephisto. Desde el fondo viene corriendo el 5, Nueva Aventura. Busca paso el 2, El Nano. Más abierto Santiago adentro el Optimista. Más abierto atropellando el competidor número 15, Jabasu. Adentro lo hace Kendramain en los últimos 250. El 5, Nueva Aventura. En su búsqueda abierta el 15, Jabasu. Adentro corre Mephisto. En el medio el Lano. Más abierto corrige la línea el 9, Kendramain. En los últimos 120 metros dio caza de la punta y se fue el número 15, Jabasu. Tres cuerpos de ventaja, gana la última. Y cruzaron el disco. Tres cuerpos de ventaja, gana la última. Tres cuerpos de ventaja, gana la última. Trіз, Tres cuerpos de ventaja. Tres cuerpos de ventaja. Tres cuerpos de ventaja. Tres cuerpos de ventaja, gana la última. Tres cuerpos de ventaja, gana la última. Tolомará el Espíritu. Levíritu. fighter de ventaja la final del mundo. Nec EigenDI a un Victor刺o. Tres cuerpos de muerte. Después workshop, Gracias. 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 Gracias.